¿Y qué tiempo vamos a tener en los próximos días? Que a mí me parece una bendición que llueva. ¿Va a seguir lloviendo el fin de semana? ¿No lo hará? Pues se lo pregunto ya a nuestro hombre del tiempo aquí en el Grupo Copenla-Rioja, que es José Calvo. Querido José, buenos días. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Pues yo muy bien, porque me encanta ver llover. ¿Y tú qué? ¿También estás bien? ¿Y encantado de que llueva, o no? Pues sí, sí, la verdad es que es una maravilla ver llover, ver nevar. Las últimas semanas están siendo bastante buenas en cuanto a ello. Y parece que el fin de semana se mantiene. El anticiclón está un poquito retirado, bajas presiones en Europa y entre ambos se canalizan vientos del noroeste que arrastran frentes y líneas de inestabilidad que lo que nos van a dejar son cielos nubosos con precipitaciones y además van a bajar las temperaturas y con ello la cota de nieve. Así que bueno para que ies la nieve de nuevo a la sierra y que aumenten los embalses en sus reservas. Ya, ya. Esa va a ser la película para el fin de semana. La previa a la Navidad, ¿cómo pinta? Porque el lunes creo que cambia la cosa o no. Sí, sí, van a cambiar las cosas. Incluso ya lo notaremos el domingo. El domingo es probable que empiece a mejorar el tiempo y aunque se mantenga algo de nubosidad en el norte, en el oeste de la región, en la zona este, en Cioja Baja, se notará ya mucho más claro. Y la semana que viene regresa el anticiclón, tiempo anticiclónico estable y ya sabes que en invierno o incluso, bueno, en otoño también con anticiclón es probable que regresen las nieblas al Valle de León. Bueno, pues ese es el tiempo que vamos a tener en los próximos días. Yo te recomiendo, como hacemos cada viernes a esta hora, que consultes la página web josecalvo.net en la que puedes tener información a tiempo real del tiempo que estamos teniendo y ese proyecto meteososcuela.es Sí, vamos a unificar todas las estaciones, redes sociales, blogs y todo en una página web que es meteososcuela.es. Gracias, José, y buen fin de semana, amigo. Un abrazo. Hasta la semana que viene. Hasta dentro de siete días, aquí. Herrera en Copia.